Todo te lo di Una lágrima no basta Para perdonar tu error Ten compasión Una lágrima no basta Para perdonar tu error Todo te lo di Ten compasión Una lágrima no basta Para que yo te perdone Te robaste mi alma Te robaste todo Ahora vienes a mi Pero sin nada Te lo pido Por favor No me mires con amor Si acabaste conmigo ya ¿Qué más quieres de mí? Si a todo Todo te lo di Ten compasión Ya no me busques Tú no me amas Y yo cuando te miro De todo me olvido Quiero abrazarte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte ¿Qué más quieres de mí? Si a todo Todo te lo di Ten compasión, ya no me busques Tú no me amas y yo cuando te miro De todo mi olvido Quiero abrazarte, quisiera abrazarte Y quedarme para siempre juntito a ti Todo te lo di Una lágrima no va a estar para perdonar el cuervo Ten compasión, ya no me busques Que tú no mereces perdón Una lágrima no va a estar para perdonar el cuervo Hoy te lo pido por favor Que no me mires con amor Tú ves Una lágrima no va a estar para perdonar el cuervo Que más quieres tú de mí Si yo todo, todo, todo te lo di Una lágrima no va a estar para perdonar el cuervo Y quiero abrazarte y quedarme juntito a ti